Contrapunto Noticias La asociación de la cual yo soy la presidenta se llama Sembradores Alegres y fue constituida hace un año cuatro meses y bueno, en esta asociación lo que hacemos, tenemos varios objetivos y varios objetos dentro de nuestro tema social y entre ellos está apoyar a gente en situación de vulnerabilidad hemos trabajado mucho con gente de zonas irregulares con gente que se encuentra en el hospital, con gente que inclusive tiene que trasladar a sus niños a Mérida por temas de quimioterapias porque evidentemente, como tú sabes, anteriormente no se tenía ese proceso, ese apoyo aquí localmente, entonces pues las familias tenían que desplazarse, tenían que ir hasta Mérida y pues obviamente es un desgaste bastante intenso, tanto para el menor como para las familias y ahí pues ayudábamos nosotros o hemos ayudado en el tema de la gestión para los transportes, en el tema de apoyar a la familia pues que muchas veces por invertir para ir a atender al menor se queda sin nada en casa para comer entonces bueno, también en la entrega de despensas, en la entrega de ropa gestionar algún tipo de apoyo para que pues evidentemente esta situación difícil que están pasando o atravesando pueda ser lo menos difícil o tortuosa para ellos Estamos en un polo turístico donde dice que abunda el dinero, abunda todo y sin embargo hay una zona que muy pocos volteamos a ver es ahí cuando surgen ustedes asociaciones civiles ayudando a los que en verdad lo necesitan y ustedes les cambian la vida y ustedes se sensibilizan aún más Sí, totalmente, la parte de ponerle sembradores alegres a la asociación civil va muy relacionada en el tema de dar porque es mejor dar que recibir y el que siembra cosecha no necesariamente cosechas lo que sembraste pero cosechas felicidad, cosechas tranquilidad cosechas armonía, cosechas paz y también cosechas la satisfacción de poder ayudar a que la vida de una persona cambie a que la vida de una persona mejore a que la situación difícil que están pasando pues puedan ellos sobrellevarla cuando tienen una mano amiga extendida y dispuesta a ayudar sin ningún interés Hay muchas asociaciones en Cancún luego en las últimas fechas han surgido varias ¿Cómo se llevan entre unos y otros? Pues fíjate que desafortunadamente ha existido como una parte en la que ¿Hay celos? Sí, yo creo que sí, como en todo, ¿no? Sin embargo, fíjate que lo padre y lo noble de poder estar al frente de una asociación es el hecho de que te permite también a ti tener esa sensibilización con tus homólogos con gente que también preside asociaciones con gente que también hace esta labor de altruismo y de ayudarte, ¿no? Yo te ayudo sin ningún interés ¿Necesitas algo en lo que yo te pueda apoyar? Ahí estamos para apoyarte Entonces, esta sinergia que se va creando aunque sea de una a otra se va multiplicando y yo creo que la parte en la que nosotros, como bien lo dices como organizaciones de la sociedad civil entramos a apoyar muchos temas que el gobierno no puede abarcar muchos temas que inclusive otras instituciones no pueden abarcar y es ahí cuando la sociedad civil organizada entra y qué mejor que si todos trabajamos en conjunto para tener lo que todo el mundo quiere un bien común Seguramente así será algo en tu asociación ¿Algo más que nos quieres agregar, Itzen? Pues invitarlos a que nos digan en la página de Facebook así se llama Sembradores Alegres Asociación Civil y animarlos a que de verdad todos los días ustedes hagan un acto de bondad desde dar una sonrisa extender la mano a alguien que lo necesita buscar en tu clóset algo que ya no te pongas y donarlo de tu despensa algo que no has ocupado de comida también llévalo, dónalo busca a alguien que tenga una necesidad real y mejora su vida así que te invitamos a que también como nosotros te sumas a ser un sembrador alegre y pues mil gracias, mil gracias por el espacio y pues enhorabuena por este aniversario y pues seguiremos aquí de la mano para trabajar y generar una mejor sociedad en el Cancún que tanto amamos y que nos ha recibido con los brazos abiertos Gracias Cicel Pedrosa Amigos de Cancún Channel nosotros continuamos con la programación Gracias Cicel Pedrosa Gracias Cicel Pedrosa